Organizaciones sociales del Alto preparan un cabildo para el 17 de octubre en el que se determinarán nuevas medidas de presión contra la alcaldesa Soledad Chapetón. Los movimientos sociales califican de pésima la gestión edil, además de advertir a Chapetón que la población expulsará a la autoridad al igual que hizo con Gonzalo Sánchez de Lozada durante el cabildo. Hemos hecho conocer a la autoridad de la señora alcaldesa a la cual no ha sido respondido a los pedidos de los compañeros del distrito 8, pero a la vez también nosotros pedimos que nuestra alcaldesa de la ciudad del Alto pueda atender estas demandas. Ha estado olvidada sinceramente la ciudad del Alto de La Paz, pero no vamos a permitir tampoco la intromisión de ninguna autoridad a la central obrera regional, nadie, ninguna persona, nadie, ningún partido político va a poder dividir. El día 17 estaremos haciendo conocer el pliego de peticiones de los diferentes movimientos cívicos, sindicales de la ciudad del Alto a las instancias del gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal. En el tema de los gremiales se nos ha cerrado el tema del pago de patentes.